Música ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por tan bonito video. Muchas gracias a la universidad por invitarme y ya con Paquín y bueno, un placer estar aquí con ustedes. Hace rato preguntaba y qué tan atractivo es en un foro de tecnología que venga un emprendedor de cafeterías a platicarles a los ingenieros. Aparte soy mercadólogo y normalmente los mercadólogos y los ingenieros tenemos como puntos de vista muy contrastantes, somos como enemigos naturales. Pero bueno, voy a tratar de hablar en un lenguaje donde no se burlen de mí, pero para poder tratar de explicar qué hacemos en La Borra del Café, cómo nació y por qué nació. La Borra del Café, tuve la suerte de que en el ITESO cuando me estaba titulando en la maestría, me pidieron que creara una tesis de emprendimiento. Emprende algo o mejora algo de alguna empresa para que te podamos dar tu título. Y así fue como buen amante del café, porque toda la vida, yo decía, mi mamá me había dado antes café que leche en el biberón, pues decidí emprender una cafetería, con todas las cosas en contra que eso significa. Normalmente cuando empiezas a hablar de quiero poner una cafetería y te van a decir, bueno, y esa sirenita verde y todas esas cafeterías que ya existen, ¿por qué sería buen negocio? La primera respuesta es porque quiero. Es como mi capricho patrimonial y tengo muchísimas ganas de tener una cafetería y voy a poner una cafetería. Cuando estaba haciendo el proyecto no tenía yo verdaderas intenciones de emprender el proyecto. O sea, la realidad es que era un requisito de titulación y punto. Cuando estaba haciendo la investigación me empiezo a dar cuenta que curiosamente la oferta no supera la demanda. Hay un mayor número de demanda y un crecimiento exponencial del consumo per cápita en bebidas de café, sobre todo en negocios como los que propone Starbucks y otras marcas en términos de espacio. Y que el mercado cada vez está más dispuesto a escuchar nuevas propuestas para desenvolverse dentro de esos espacios. Y vimos que en aquel momento el consumo per cápita está en 800 gramos. El consumo per cápita, según los cálculos que estábamos haciendo, iba a llegar a finales desde 2017 a 2 kilogramos. Llegamos a 1.8 kilogramos de consumo per cápita. Imagínense el volumen de crecimiento. Y empezamos a ver otros países, por ejemplo como Brasil, que tiene casi 12 kilogramos per cápita de consumo. Empezamos a ver países como Estados Unidos que son más de 8 kilogramos per cápita de consumo. O países como Finlandia que tiene casi 20 y tantos kilogramos per cápita de consumo. O sea, México como tal todavía es una oferta que están haciendo. Entonces dijimos, bueno, puede ser buena idea. Le comento a un amigo mío, le digo, oye, ayúdame con la presentación y con la imagen, etc. Y me dice, oye, sí hay que hacerlo, hay que emprenderlo. Pero nos faltaba dinero, ¿no? Eso es normalmente lo que siempre hace falta cuando estás emprendiendo. ¿Y de dónde? ¿Y con qué lana? Entonces, le hablo a mi compadre, le presento el proyecto. Le digo, oye, compadre, pues vamos a armar esta cafetería. E hice todo un plan de inversión de 750 mil pesos para abrir mi primera cafetería. Allí en Hidalgo. Y pues ya íbamos en un millón de pesos y nomás no alcanzaba. Es que uno nunca cuenta que los arquitectos, aquí no tengo arquitectos, porque voy a hablar mal de ellos. Uno nunca piensa que los arquitectos siempre dan sorpresas, son como magos. Ay, mira, ahora resulta que esto. Y mira, ahora apareció esto acá. Y sorpresa, apareció esto acá. Ay, carajo. O sea, de repente todo pasa. Entonces, tu modelo de inversión de 750 mil pesos sobre tu local, perfectamente bien estudiado, según yo, porque aparte hicimos una investigación de maestría, señores. Este, pues no, iba en un millón. Tuve la suerte de acordarme que en aquel momento, cuando yo estaba estudiando la maestría, uno de mis compañeros vio mi proyecto y me dijo, oye, me interesa. Si quieres quien le invierta contigo, pues voy contigo. Y en aquel momento, como buen soberbio emprendedor, le dice, sí, yo te llamo. Este, y le hablé, le dije, se llama Juan, Juan Comparán. Le dije, Juan, este, pues sí, ¿no? ¿Te late? Dijo que sí, y me dio 300 mil pesos para juntar el millón de pesos que nos hacía falta. Pero, ¿qué creen? Pues no alcanzó nada. De repente apareció otro conejo debajo del sombrero de mi arquitecto. Y todo llegó a un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos. Y le dije, no, para una cafetería. ¿Sabes cuánto cuesta una borra ahorita? Una borra cuesta dos millones y medio de pesos ahorita. O sea, esa me salió barata. Y así de barata estuvo. Ahorita platico. Pero bueno, cuando ya ven un millón cuatrocientos cincuenta, pues le digo a Juan, oye, Juan, pues ya no hay blana. Y me dijo, León, por el dinero no te preocupes, de todos modos nunca hay. Cosa que es cierto. Nunca alcanza. Nunca es suficiente. Entonces me dijo, el precio de tu tarjeta de crédito, agarró su tarjeta de crédito, agarró la tarjeta de crédito de Mauricio. E hicimos todo lo que los contadores financieros y recomendaciones de gente inteligente dicen que no hagas. Que te endeudes y que saques de tus tarjetas de crédito todo el dinero para poder terminar de pagar tu negocio. Pues así lo hicimos. Con tasas del cuarenta y tantos por ciento. Porque los bancos son muy amables con los consumidores mexicanos y nos cobran tasas bien, bien bonitas. Del cuarenta, cuarenta y seis, cuarenta y ocho, pero bien padres. Pero ya, abrimos. O sea, el veintiocho de junio del dos mil doce, abrimos la cafetería. Y justo cuando crees que te fue muy mal, te va peor. El primer día se rompe un sillón. De repente estábamos formados sirviendo café y que la máquina de expreso, ya, no dio. Porque resulta que la maquinita que me costó treinta mil pesitos, pues atendía cuarenta tazas seguidas. Y después, pues tenías que esperar a que la bomba pudiera volver a jalar el agua y la metiera a la caldera y entonces volviera a jalar. Y mi cliente, mientras tanto, voy esperando en la barra, ¿no? A ver a qué hora. Yo veía a Starbucks. De hecho, ahí en un Starbucks me sentaba yo a diseñar mi diagrama de la borra del café. Y yo decía, pero estos cuates, ¿qué les pasa? Invierten ciento ochenta mil pesos en un horno Turbo Chef. Qué locura. Este de aquí me cuesta doce mil pesos. De hecho, eso me costó el horno. Doce mil pesos mi horno. ¿Y para qué quiere uno de ciento ochenta mil? Fui a cursos, me capacitaron, me enseñaron cómo se pone. Y justo cuando estás preparando el panini, doce minutos y el panini no sale. Y estás ahí en la barra con el trapito limpiando quién sabe para dónde, pues enciéndote, güey, para que, perdón, porque el cliente te está viendo feo y ya no sé ni para dónde voltear, pues, ¿no? Ahorita se lo llevo, joven, espérime tantito. Espantoso. No sabes lo que estás haciendo. En teoría, nuestro lugar era de inspiración. Y teníamos una licuadora que sonaba una cosa espantosa. Claro, esa licuadora me costó seis mil pesos. Las licuadoras que no tienen sonido cuestan veintiún mil, veintidós mil pesos. Los hornos que tenemos ahorita cuestan ciento ochenta mil pesos, que son los Turbo Chef, ¿eh? Las máquinas de expreso ya no cuestan treinta mil pesos, nos cuestan ciento sesenta mil pesos. Aprendimos en que no podíamos tener nuestra cafetería con ese millón cuatrocientos cincuenta mil pesos y competir en ese mercado tan atractivo que decíamos que podíamos competir. Pues, no. Ahí entendí por qué una Starbucks cuesta tres, cuatro o más millones de pesos. Y entiendes por qué el cafecito te lo dan en tres minutos. Pues, yo no podía. Y la gente se desesperaba. Porque, curiosamente, aunque tú solo tengas una sucursal, el cliente dice, uy, para esto mejor Starbucks. Me faltan veintiséis mil sucursales para llegarle, no seas gacho. Pero, qué padre, Starbucks ya hizo esto. Sí, qué fregón, pues. Pero en nuestra vida mortal que estamos tratando de participar y competir, no tenemos esas capacidades, esos recursos, ni siquiera la experiencia. Es una empresa de mil doscientos setenta y tantos y nosotros nacimos en el dos mil doce. Entonces, resulta que sí es muy difícil competir. En ese sueño. Y que el papelito estaba sumamente equivocado. Yo creo que hoy no hacemos ni el diez por ciento de lo que yo pensaba que íbamos a hacer en ese plan de negocios que hicimos, que todos mis senodales me felicitaron y me graduaron con honores. Ahí está en el ITESO. Lo pueden ver cuando quieran. Está en la biblioteca y es público. Es sumamente distinto a lo que es una cafetería. Y bueno, el chiste es que no facturábamos ni la mitad. Y de repente Juan me dice, oye, León, ¿y la segunda? Estamos perdiendo dinero. Me dice, tú me hablaste de abrir cien cafeterías. Porque eso es lo que soñábamos que cabía en el mercado para que a finales del dos mil diecisiete tuviéramos ya cien cafeterías. Pues no, ¿eh? Y me encuentro con un local en Tlaquepaque. Una cosa hermosa. Hermosa local. En el mero centro. Y pues que lo rento. Ya no invertimos un millón cuatrocientos. Invertimos casi un millón setecientos y fracción. Poquito más. Invertimos mejor. No con lo ideal porque no teníamos dinero. Porque aparte éramos cuatros y dinero y endeudados. Y perdiendo, pues le tuvimos que hablar a tres amigos más. Uno el compadre de Juan, el amigo del compadre de Juan y el director general de la empresa de Juan. Pobre Juan, ¿no? Entonces, ya éramos siete en el negocio. Abrimos la segunda cafetería. Y tuve la buena suerte de que afortunadamente empezamos a vender el doble de lo que vendíamos o de lo que esperábamos vender. Ahí descubrí que el problema no era el concepto de la cafetería como tal. El problema era yo, que no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo. Entonces, decidimos empezar a contratar a gente más inteligente que yo. Que verdaderamente nos pudiera orientar cómo hacer una instalación, qué productos ofrecer y cómo verdaderamente tratar de invertir. Y llegamos a la tercer cafetería. Y ya la tercer cafetería costó casi dos millones setecientos. Que fue en Avenida Terranova. Me acuerdo muy bien porque iba yo manejando esa Avenida Terranova y me veo una lona de C-Renta en una casa. Hablo y digo, ¿cuánto quieren cien mil pesos? ¡Ay, hijo de eso! ¡Cien mil pesos de renta! Le hablé a Juan, ¿no? Le dije, Juan. Yo nada más necesitaba como su... Como que las ganas de que alguien dijera, ¡Sí, allá, hazlo! Y la rentamos. Como aprendimos eso de los socios y vimos que se podía, estábamos como la canción del elefantito, fuimos y buscamos otros socios para abrir esa tercer cafetería. No, ya no. Bueno, después sí. Después sí fueron las tías de Juan. Pero ya fue para otros negocios. Entonces, ¿de repente qué creen que es lo más difícil cuando ya tienes muchos socios? Oye, León, como que el color rojo de la borra no me gusta, ¿no? Oye, ¿por qué no vendemos mejor? Mi mamá hace unos tamales tan buenos. ¡Ay, hijo! Empiezas a comprometer la visión del negocio o de lo que tú crees que debe ser y empiezas a contrastar tu experiencia y tu opinión con la de tus nuevos socios que tienen capital, te quieren también venir a ordenarte, organizar o imponer una visión distinta a la que tú traes de negocio. Entonces, tuvimos que cambiar el perfil y nos empezamos a estudiar y a involucrar el tópico y desarrollamos mejor una sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, una SAPI. Y dijimos, vamos a ofrecer inversión controlada con ciertas responsabilidades. Y en la SAPI, en la promotora de inversión, empezamos a crear series de proyectos, empezamos a levantar acciones de proyectos y empezar a capitalizar. Y de esa manera abrimos la cuarta sucursal y compramos hasta una franquicia internacional que es otra muy triste historia, que se llama 100 montaditos ahí en Chapultepec. Esa era nuestra. Una triste, triste, triste historia también. Pero bueno, también la compramos. Pero de la noche a la mañana, en agosto, les estoy hablando que en tres meses, cuando empezamos la capitalización en mayo, en agosto, ya habíamos reunido 10 millones de pesos para la cuarta sucursal en Chapultepec, más el 100 montaditos, más la estabilidad de la estructura del modelo de franquicias a través del modelo SAPI. Y de tener cuatro socios cuando abrí la primera, ya tenía más de 25 accionistas en mi propia empresa. Imagínate. Y lanzamos el modelo de franquicia. El 23 de noviembre del 2013 vendimos la primer franquicia y la abrimos en el edificio Maint en febrero del 2014. Después Chapalita, después Campeche. Y empezamos con el modelo de franquicia. Hoy hay 35 sucursales operando en estos ya casi siete años de historia. Y tenemos ya otras 18 por abrir, que estamos abriendo, primero Dios, para terminar este primer semestre. Es decir, vamos a ser 52 de aquí a agosto. Y tenemos un promedio de dos franquicias contratadas por mes, aproximadamente, al modelo. La empresa sigue creciendo en su capital. Hoy tenemos 66 accionistas en la empresa. Seguimos desarrollando el modelo de capital y el modelo SAPI. Y además tenemos los 52 franquiciatarios, que son personas que están pues emprendiendo en su propio negocio. Y hemos aprendido cómo desenvolvernos a través de la oferta y el servicio de una manera cada vez mejor. Siempre le digo a todo el mundo, yo creo que después de la 14 ya empezamos a hacer bien las sucursales. O sea, ya como, por lo menos ya entendimos que no debemos ser sucursales de más de 120 metros cuadrados. Ya aprendimos que las pérgolas tienen que tener cierta altura. Ya aprendimos que los muebles no pueden ser de madera. Ya aprendimos tantas cosas, ya hemos extravido tanto dinero en el aprendizaje. Que hoy en día somos la empresa o la franquicia de mayor crecimiento en todo el Estado. Este año nos vamos a consolidar como la segunda marca del Estado. Y a partir del 2020 si seguimos al ritmo de crecimiento vamos a ser la marca más grande del Estado, inclusive que es Starbucks. En términos de unidades operando y de contribución operando. ¿Cómo lo hemos logrado? Con mucho aprendizaje. Vamos a lanzar nuevos retos. De hecho algo que tiene que ver con la tecnología que a lo mejor les puede llegar a interesar a ustedes. Como el negocio del capital nos ha gustado, como hemos entendido el proceso de adquisición de activos desde donde acciones a través de nuevos socios en la empresa, vamos a involucrarnos. Ahorita está escuchando el tema del blockchain. Vamos a ser la primer marca, primero, a partir de principios de marzo en aceptar cinco criptodivisas como método de pago. Es un punto número uno. O sea, primero de marzo, la primera semana ya van a poder llevar con tus, no creo que bitcoins, pero sí, a lo mejor algo más barato como un litcoin. Vas a poder llegar y vas a poder pagar si quieres, con tu wallet, directamente en una de sus sucursales. Además de eso, vamos a salir a una oferta pública. A través de los smart contracts vamos a lanzar criptoactivos. ¿Qué son? Acciones en el mercado internacional. Aceptando cinco criptodivisas, las cinco principales criptodivisas como métodos de inversión. Y estamos tratando de empezar a innovar en métodos de tecnología para que la franquicia llegue a un nuevo nivel tanto de captación de capital como de desarrollo dentro del mercado. Apostando que esas primeras cien unidades que siempre hemos soñado tener las logremos en el 2020. Dos años después de lo que habíamos planeado en aquel momento. Emprender jóvenes, he aprendido que es algo sumamente complejo y que de verdad suena muy bonito pero no lo es. Porque todo el escenario y todo el ecosistema parece estar en contra de ti. Porque cuando no pasa algo malo por tu inexperiencia, pasa algo malo porque de repente tienes la visita al ayuntamiento y resulta que algo mágico aparece y te quieren clausurar. Y cuando no llega Profeco y cuando no llega Salubridad y cuando no llega la delincuencia organizada y cuando no un cliente se queja porque el café está muy caliente. Todo pasa. El ecosistema es sumamente hostil. Entonces, cuando me empiezan a preguntar y me dicen ¿por qué la borra del café sigue? Pues porque Juan no me dejó caerme en el camino. Y no en términos de dinero, en términos de abre la segunda. Si no hubiéramos abierto la segunda sucursal no existiría la borra del café. Eso se llama perseverancia. Otra cosa que hemos aprendido es resiliencia. Tenemos que empezar a adaptarnos. Tenemos que entender al mercado. Me decía una franquiciataria de Monterrey me dice oye León, ¿por qué tienes cinco cheesecakes? Ahí tengo cinco cheesecakes. A mí me gusta el cheesecake. Por eso teníamos cinco cheesecakes. somos la franquicia más elástica en términos de adaptación de producto de tal suerte que cada tres meses tenemos juntas con todos los franquiciatarios para hacer adaptaciones o desarrollos de producto lo más a la medida que se pueda a pesar de que somos franquicia para poder abastecer la satisfacción de la demanda que tenga cada una de las regiones o las zonas del país. Porque a lo mejor a cierto cuadrante, a ciertas personas, a cierto segmento les interesa un producto pero a otras no. Es resiliencia. Y sobre todo la visión. Una visión muy clara de ¿para qué haces esto? Hace poco me preguntaba un compañero y me decía León ¿tú emprendiste porque querías ser tu propio jefe? No. No tienen lo bonito o idea de lo bonito que es ser empleado. Una vez que eres emprendedor entiendes las chuladas de ser empleado. Claro, porque el problema no es tuyo. Tu mayor frustración es que tu jefe le caes mal tal vez. Pero no tienes hacienda encima de ti viéndote como ¿por qué no has pagado el IVA? Ahí se paga. No sabes lo que es eso. No sabes lo que es no tener dinero para pagarle la nómina a la gente. Eso es el emprendedor. Eso es el empresario como tal. ¿Emprendiste para tener tiempo libre? Soy un esclavo de mi propia empresa. Me voy de viaje y estoy conectado al celular o tengo que entrar a una computadora o tengo que atender alguna llamada. Soy un esclavo de mi negocio. Entonces, ¿para qué emprendes? ¿Cuál será el motivo de emprender? ¿Cuál será el motivo de verdaderamente desarrollar un negocio propio? Una visión. Es lo único que yo puedo conocer. Una visión. Algo que te enamora tanto, te llena tanto que dices quiero eso y quiero estar allá y quiero lograr eso en mi vida. Y no es dinero. Porque llega un momento donde el dinero como bien dice Juan nunca es suficiente. Entonces, no es dinero. Es una trascendencia. Esa es un poco la historia de la cafetería. Es un poco la historia de la borra del café. Cuando me preguntan del concepto del nombre no es algo muy normal. ¿De dónde viene el nombre de la borra del café que están leyendo aquí? Bueno, la borra del café es el título de un libro de Mario Benedetti que yo me acordé cuando estaba estudiando la maestría que lo había leído en algún momento de mi vida. Lo agarré y empecé a leer este libro y me encantó porque narra la vida de un personaje que se llama Claudio y Claudio es una persona que te dice esos aspectos que lo marcaron de por vida. En el significado puro de la borra es lo que te queda después de la preparación del café, lo que te queda después de tomarte una taza de café, lo que te leen las adivinas se le llama borra. Es lo que queda después de una experiencia que te marca como persona en pasado como en futuro. Cada borra pretende contar una experiencia de vida. De repente van a una borra al café y van a ver una puerta roja en medio sin ningún sentido, es un aspecto abstracto del diseño. ¿Por qué? Porque es parte de un sueño recurrente de mi franquiciatario de esa sucursal y ahí lo contamos. Van a ver frases de películas de personas que inspiran a nuestros franquiciatarios a mis socios o a la zona inclusive y estamos contando una historia y por eso hay esos pequeños segmentos. Cuando me preguntan León, ¿por qué los libros? Bueno, porque me gusta leer, es un alter ego, me inspira y es algo que me gusta compartir con los demás y por eso dijimos vamos a tener un área de libros donde podamos compartir libros y que me dejen otro libro que casi nunca me dejan ningún libro que siempre los llevan. Pero bueno, en alguna que otra sucursal, a veces ni los agarran, hay sucursales donde los libros son parte de la decoración eterna, ¿no? Las salas de juntas por si necesitas trabajar, somos pet friendly porque uno de mis socios es amante de las mascotas, tiene como 10 perros, entonces teníamos que ser pet friendly también, tenemos pizarrones y tenemos un área para que veas películas siempre, para que te entretengas y te inspires como tú lo necesitas. Y así nace la borra, para que nos dejes una parte de ti o para que nuestro cuento de nuestra borra, nuestra historia de nuestra borra sea distinta siempre en cada una de las sucursales que estamos construyendo. Y pues muchísimas gracias por haberme invitado a platicarles un poquito más y no sé si gustan o tengan alguna pregunta, con muchísimo gusto, ustedes órdenes. Hola, yo era un cliente muy frecuente de los 100 montaditos, primero que nada, ¿qué pasó ahí? Es lo único que me interesa saber. Los 100 montaditos. Yo era amante de los 100 montaditos, de hecho, cuando mi socio y yo, el que creamos la imagen, lo hicimos porque nos fuimos a estudiar a Madrid en una especialidad hace mucho tiempo y teníamos esas ganas de tener un lugar que nos inspirara como aquel 100 montaditos que nos inspiró en Plaza Mayor que abrimos. Entonces, cuando estaba yo creando la franquicia y vimos que el proceso de capital era viable, empezamos a decir, oye, hay que hacer un corporativo de marcas donde podamos abrir muchas marcas. Y obviamente, 100 montaditos era una opción porque yo era amante de los 100 montaditos. Entonces, fuimos, compramos la franquicia, compramos todo el Estado de Jalisco, compramos nueve sucursales con capital. Me capacité, todo maravilloso. Y nos trajimos la franquicia aquí y abrimos dos sucursales, la de Chapultepec y la de Galerías. Bueno, no contábamos con ciertos procesos de adaptación del cliente, ¿qué es lo que pasa con los 100 montaditos? De repente, tú llegas, tienes que hacer fila y si te quieres volver a tomar otra cerveza, tienes que volver a hacer fila. Ese es el proceso natural de hacer montaditos. Y de repente, te llamaban y decían, León, por favor, León, y no, y tenías que volver a pararte. El 80% de nuestros clientes estaban insatisfechos con ese proceso de servicio. Entonces, las ventas no se lograban porque había una gran insatisfacción por el tiempo de espera y por tener que volver a dar la vuelta. Y el ticket promedio no era lo mismo porque en España están acostumbrados a ese proceso de servicio de barra. Aquí no. Aquí nos gusta sentarnos y que nos atiendan. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Y convencimos a la marca, todos los franquicetarios de México, éramos 24 sucursales, de instalar meseros. Gran error al concepto. De hecho, está mal. Pero lo hicimos. Pero eso me incrementó de 10 personas de operación a 35. Y los montaditos cuestan 15 pesos. Y el pan era importado. Entonces, cada montadito no pagaba la operación. Entonces, se volvió un problema. De tal suerte que en Estados Unidos la marca se declara en Chapter 11, en bancarrota. Demandan los gringos. Ya ves que los gringos sí les gusta demandar y esas cosas. Entonces, demandan los gringos a la marca, se declaran en bancarrota y venden la marca en México a un grupo que se llama Grupo Lasuto, que también compraron los restaurantes del Hard Rock, quebrados, de la misma manera. y no pudimos sostener la marca. De 24 sucursales quedan 4 en todo el país. A ver, son experiencias de negocio. ¿Se explico? Al final, yo creo que el aprendizaje que se lleva esta marca, el aprendizaje que nos llevamos los franquiciatarios y los inversionistas de esta marca, es enorme en relación a eso que pasó. Pero ni modo. Así son los negocios. Imagínate el estrés de perder esa cantidad de dinero. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Leo. ¿Nos podrías compartir que entonces cuando tú hiciste tu modelo de negocio bien ilustrado, bien guiado por la maestría, te marcaba un plan de negocio y por lo que platicas ahorita, ese ya no es el mismo plan de negocio. No tiene nada que ver. ¿Y hoy cuál es el negocio real de la borra de café? El espacio. Hemos aprendido que el cliente lo que necesita es un lugar para poder atender cualquiera de esos tipos de compromisos, pero un lugar que le ofrezca una satisfacción de necesidades en muchos propósitos. Cada marca tiene un tipo de espacio. Tú vas a Starbucks y es el espacio libre. Tú vas a una flor de Córdoba y es el espacio tradicional. Nosotros queremos que la borra sea el espacio que te inspire, que encuentres los elementos suficientes que tienes en tu espacio para que verdaderamente puedas desarrollar o crear algo bello y extraordinario y nos basamos en el concepto de inspiración que es sumamente subjetivo y difícil. Para mi inspiración es ese suspiro divino, el suspiro de Dios que te hace o que te dan ganas o te hace tratar de crear algo bello y extraordinario. Si nosotros pudiéramos contagiar ese espíritu en cada cliente teníamos una gran marca. Esa es la promesa y eso es lo que estamos tratando de hacer. Sumamente complicado porque también depende mucho de que el barista esté de buenas, por ejemplo, y se siente inspirado y que cuando te atienda te atienda con ese espíritu de crear algo bello y extraordinario para que se repite constantemente. Es muy complicado. ¿Cómo lo estamos haciendo en el modelo de negocio? Entendimos que teníamos que tener una academia propia. Acabamos de fundar una academia a finales del año pasado, especialmente una academia de inspiración. para poder contagiar este espíritu y desarrollar un modelo de propagación de la inspiración en nuestro personal para que a su vez se pueda crear en los demás. De igual manera tenemos un centro de investigación. Ahorita está ligado a la Universidad Panamericana. ¿Qué hacemos en el centro de investigación? Tratando de entender cuáles son los estímulos sensoriales necesarios para que cuando construyas tu sucursal música, colores, aromas, sabores, etcétera, verdaderamente nos ayuden a tratar de transmitir ese espacio de inspiración. Hacemos una gran inversión y la verdad es que es algo que me apasiona mucho en tratar de llegar a ese concepto perfecto del negocio. ¿Cuál es mi negocio? El espacio. El café, el té, la leche es simplemente un pretexto del uso del espacio. De hecho, la gente que me pregunta ¿cuánto café vendes? Muchísimo menos que leche. De hecho, vendo casi por sucursal entre 160 a 200 litros semanales de leche. De café son 20 kilogramos, 15 kilogramos, 40 kilogramos. La leche es lo que se da. Es que a todos les encanta meter como el frappé y la leche. Gracias. Leo, ahorita que nos contabas un poco de tu historia y que decías que había puntos de tu vida que te iba más mal y mal y mal, bueno, supongo que a todos nos ha pasado que tenemos proyectos y llega un punto en que decidimos desertar porque pues no sabemos si continuar con esto. Entonces, aparte de que te ayudó tu amigo Juan, ¿qué fue lo que te impulsó para no desistir? Pues de este proyecto que ahora sí dijiste que iba más mal y no sabías cuándo parar. Aprendí a perder dinero. Es la verdad. Me desprendí de la emoción de perder dinero. Ahorita somos una empresa que factura, este año acabamos de facturar 92 millones de pesos. Para llegar a esos 92 millones de pesos el primer año tuvimos que perder más de un millón y pico de pesos, yo creo. El siguiente año perdimos un poquito más, sobre todo por los 100 montaditos, que nos hizo una pérdida, tío, bueno, joder, enorme. ¿Va? Este, eso es uno, desprenderte del sentimiento del fracaso. Fracasar es parte del proceso. ¿Va? Y segundo, de tu ego. El ego te desenfoca. El quererte sentir protagonista de tu trabajo, quererte sentir más que otros por quien eres, lo que haces, desarrollas, te hace desenfocarte. Cuando empiezas a desprenderte de tu ego personal y te hace sabedor de que eres el primer servidor de todos, las cosas empiezan a funcionar mejor porque te dejas ayudar. ¿Sí explico? Esas dos cosas, yo creo. Perder lana y perder el ego. Cualquiera de las dos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal, Leo? Antes que nada, felicidades. Y bueno, una duda que a mí me surge es, comenzaste con un socio, dos socios, tres socios, ahorita ya tienes más de 60 socios, pero ¿cómo haces para equilibrar lo que a uno de tus socios no le gusta o cómo logras equilibrar qué quiere cada uno? Es un órgano de gobierno. Al final, por ejemplo, yo no soy la cabeza del consejo de administración de la empresa, hay un presidente del consejo de administración, yo fui presidente, ahorita soy el director general de la empresa, de hecho siempre he sido el director general de la empresa, pero hay otro socio que preside porque necesitas un manejo de buenas prácticas corporativas. Si yo mismo fuera presidente y director general, existe un natural conflicto de interés entre la representación social y la representación operativa de la empresa. Entonces, la asamblea, que son los accionistas que tienen derecho a voto, que en mi empresa son 12 accionistas entre representación de minorías y accionistas que por su propio patrimonio valen el voto por sí mismo, ejercen un voto, nombran consejeros. Los consejeros pueden ser socios o no, dependen mucho de cada accionista como quiera nombrarlo. Si tienes el 20% de una empresa, tienes natural derecho a nombrar un consejero. Y los consejeros me evalúan y me dictaminan a mí como director general. Yo puedo ser el creador de la empresa, el fundador del negocio, el pensador de la marca, llámame como quieras, pero no soy el patrón. ¿Se explico? Hay un ejercicio de buenas prácticas corporativas en la empresa y un ejercicio de rendición de cuentas y transparencia dentro de la empresa. Entonces, los accionistas se quedan tranquilos porque lo entienden como un negocio. Nos costó mucho trabajo llegar a ese ejercicio de buenas prácticas porque al principio los egos nos traicionaban. Pero cuando entiendes cuál es el lugar de cada persona y por qué y te manejas de una estructura transparente y te desprendes de yo merezco más porque yo soy el que puso más lana, no pasa nada. Cuando yo empecé este negocio, yo tenía el 70% del negocio. Hoy tengo el 22% de la empresa. Todo lo demás está distribuido en diferentes tipos de accionistas. Ya no soy el accionista preponderante, soy el segundo accionista más preponderante de la empresa. Imagínate lo dividido que está ya el proceso del capital. Mi visión es que la empresa juegue en la Bolsa Mexicana de Valores el día de mañana. Bueno, vamos a empezar en el mercado virtual a través del blockchain. A partir de marzo, si Dios quiere, en abril, vayan a Talentland, la vamos a lanzar en Talentland. Vayan a Talentland, ahí vamos a abrir las primeras cotizaciones a ver cuánto dinero captamos sobre los primeros proyectos. Vamos a abrir 50 sucursales dedicadas al término del blockchain. Entonces, ¿sabes cuántos socios van a entrar a la empresa? Muchísimos. ¿Sabes cuántos socios quiero? Todos los del mundo. Así me pasa como Bill Gates y nada más tenga yo el 1.6% de mi empresa, no me importa si soy Bill Gates, claro. Gracias. Buenas felicidades, al final creo que lo que vende es experiencias y lo que uno busca y no es el precio, sino la experiencia que siente uno al entrar a X lugar. Mi pregunta es en el sentido de que llegó un punto de quiebre donde llamaste a Juan para que te rescatara, bueno, así lo entendí. Si yo tengo una idea, ¿para qué lo dije? Tengo una idea y quiero concretarla, pero me adelanto ahí a ese punto donde ¿qué necesitaría hacer para...? Tengo el establecimiento, tengo la idea, tengo algo de capital, pero necesito esos socios accionistas para poder llegar ahí. ¿Qué recomendación me darías? ¿Verdad? No confundas socios con inversionistas. Inversionistas, son dos cosas muy distintas en el término práctico, no en el término de definición. En el término práctico, un socio es aquella persona que quieres contigo para chambear contigo. Donde van a igualdad de circunstancias, yo te recomiendo que pongan la misma cantidad de lana y pongan la misma cantidad de esfuerzo y tengan las reglas muy claras porque es donde va a haber más pleitos. Si tienes inversionistas, pídeles lana y dales lana. ¿Ya? Cuentas claras, transparencia, buen uso de los recursos y no vas a tener ningún problema. Conforme vayas creciendo en tu negocio, ve desprendiéndote de todos los rubros que significa tu negocio. ¿Qué quiere decir? Si tú eres el director general, el director de operaciones, el cobrador, ve delegando y ve delegando porque eso genera transparencia. No puedes volverte juez y parte en todo. Y entre mejor manejo de los recursos tengas, más confianza generas en tus inversionistas. Pero son eso, inversionistas. Un inversionista no va a operar contigo. Es que este cuate solo le metió lana, lo escuché muchas veces, solo le ha metido lana pero no le importa el negocio. ¿Por qué le va a importar si solo le interesa la lana? Que meta lana y dale lana. Y ya. ¿Quieres un socio? Pues son muy valiosos los socios porque son muy emprendedores contigo. Pero es donde va a haber más problemas. Dentro de mi empresa, los cuatro primeros accionistas somos realmente socios e inversionistas. ¿Se explico? Yo, Alexey, mi socio que empezó el diseño conmigo es el director de mercadotecnia. Mauricio, que empezó mi compadre, es el director de operaciones. Y Juan, ahorita es el presidente del consejo de administración. Pero él siempre ha estado metido en todo el proceso de captación de capital de la empresa. Siempre. ¿Se explico? Y tiene su propia empresa, además de negocios. Pero él sí tiene como un perfil muy mezclado, entre socio e inversionista, pero está muy apasionado de la empresa. Entonces, no confundir esos dos tópicos. Si vas a contraer socios o inversionistas, distínguelos muy bien y dales a cada quien lo que merecen o lo que necesitan. Ya. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted. Muchas gracias. Estoy seguro que ustedes sellaban todo un baúl de reflexiones con este gran testimonio de vida y de negocio que hoy nos ha venido a compartir León. Y para agradecerle infinitamente su participación en este congreso, vamos a invitar a Luis Fernando Morales, miembro de Copa y le entregue ese merecido reconocimiento con la ovación y las palmas de todos ustedes. Gracias.